Pase bien, yo soy estudiante de cuarto grado, página C de nuestro libro Pianito, va a encontrar las figuras de silencio. Vas a reconocer cada figura, su nombre, su silencio y su tiempo, ¿ok? Redonda, blanca, negra y colcheta. Y luego en la página 7, para silenciar, mira, es que es una redonda, una blanca, silencio y una redonda, una negrita, así. Y las que no estén en la tablita, lo vas a encontrar, lo vas a investigar en Google, o en YouTube, o en cualquier plataforma del internet. Luego tenemos la lectura límite, ustedes van a recordar, tenemos acá los TAS, estos TAS son las negritas que van a ningún tiempo, y se le empiezan a seguir en la red. Ta, 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 ta. Y las cintas que son los silencios. Ta, 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 ta. También lo puedo hacer con cualquier instrumento. Ta, 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 ta. O también lo puedo hacer con las tablas. Ojo, que aquí en los silencios no se le habla de solamente con la. Ta, 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 ta. ¿Veis? Y bueno, como ya está, los tres están en la clase anterior, yo lo voy a hacer en pitada, ¿sí? Primero, lo voy a dejar con la dos, y lo voy a dejar con la dos. Y dice así. Pitada número uno. Listo, suave. Ta, 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 ta. Ta, ta. Nuevamente. Ta, 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 ta. Ta, ta. ¿Cuántos estás hecho? Cuatro. ¿Qué voy a hacer? Dibujo cuatro tambas. ¿Cuántos voy a dejar con la dos? No puedo ir con la dos. Dictada número dos. Listo, suave. Sh, 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 sh. ¿Cuántos chumes has hecho? A ver. Sh, 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 sh. Cuatro chumes. ¿Listado? Cuatro. Dictada número tres. Así. Listo, suave. Pa, sh, pa, sh. Vuelvo a repetir. Pa, sh, pa, sh. Dictada número tres. Dictada número cuatro. Listo, suave. Pa, pa, sh, pa. Repito. Pa, pa, sh. Pa, pa, sh. Pa, pa, sh. Pa, pa, sh. Vamos con el dictado número cinco. Pa, 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 sh. Repito. Pa, 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 sh. Pa, pa, sh. Pa, pa, sh. Pa, sh. Pa, sh. Pa, pa, shi. Dictado número siete. Dictado número 8 Listos, va Repito la 8 Y acordiéndose la 9 y la 10 es mucho más fácil Listos, va Nuevamente la 9 Listos, va Y le dices otro rebanito que dice así Listos, va Así bien, repite el video una vez que sea necesario para que hagas bien dictado Y yo te voy a revisar en la próxima clase Cuídense